El amor con otra persona En el corazón Por siempre tú Y luego será Que el amor de toda Tanta soledad Va a ser lo que sé Contaré que es amor Juraré que es pasión Viviré lo que siento Con todo cariño que insistiré Dejaré el corazón Seré tu emoción Las detalles que siento Que sigo pensando Si te olvidaré Con tan fin de amor La ilusión que me sé Y separa los otros Y a la noche Que el tiempo duele Ya no sé Que el amor Que habré dicho No sé Que en el momento Que en el tiempo Se pide el amor Por bajar el pasé Y que el beso De mi pecho Y vivo recordando Y que el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!